¿Ya quieres comenzar a vender en internet pero tienes poco presupuesto? A veces armarte una tienda en línea puede ser caro y de pronto si queremos hacerlo nosotros mismos y no tenemos conocimiento pues también va a ser difícil. Por eso es que en este video te voy a dar los 5 pasos básicos para que empieces a ganar dinero vendiendo por internet y sobre todo con una plataforma que te va a costar menos de 50 dólares al año. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Cavazos y hoy vengo a decirles que nunca es tarde para empezar a vender en internet. Sobre todo si ya traes la idea en la cabeza y no terminas de decidirte. Y es por eso que hice este video, para que veas cómo en 5 sencillos pasos puedes ya arrancar tu negocio y dejar de procrastinar. ¡Qué fresa de procrastinar! ¿Por qué? ¿Por qué? El paso número 1 es define qué vas a vender. ¿Vas a vender productos físicos, productos digitales o tal vez ya tienes un negocio y lo único que deseas es digitalizarlo? Lo primero, lo primero es decidirte qué vas a hacer. Y es así de simple, porque no puedes empezar a vender en línea si primero no tienes claridad de qué es lo que vas a vender. Y desde ahorita te digo que el producto ideal es ese que es de bajo costo, tiene muchísima demanda y cero competencia. Pero adivina qué, ese producto no existe. O al menos encontrar algo parecido, pues como encontrar una aguja en un pajar. Así que al menos que la encuentres, vas a tener que empezar con algo. Luego, decide al menos una categoría. Busca productos o categorías donde te sientas cómodo o cómoda. Eso te va a dar una ventaja. Después de esto, revisa si hay proveedores con quienes puedas conseguir buenos precios y sobre todo que sean confiables. Y a partir de ahí, empieza a elegir algunos productos. Para mí, un buen producto debe de ser fácil de enviar. No debe de ser frágil ni tampoco muy grande. Debe de estar en un mercado que no esté tan saturado y sobre todo, debe de ser un producto de calidad. Ya que no te debes de arriesgar vendiendo basura. El segundo paso es darle identidad a tu negocio. Aquí tendrás que tomar la decisión entre si quieres crear una marca y vender productos de algún nicho en específico. Como por ejemplo, quienes crean su propia marca de cosméticos. Bueno, pues ahí tendrás que crear una marca que le dé imagen. La otra opción es simplemente revender productos de diferentes marcas. Como lo haría cualquier tienda mayorista de las que existen actualmente. La verdad es que ninguna de las dos opciones es mala. Simplemente tienes que decidir qué es lo que tú quieres hacer. Recuerda que es muy importante que el nombre que hayas elegido para tu marca esté disponible tanto en redes sociales como el dominio para el sitio web. Para poder hacer una comprobación de dominio, lo único que tienes que hacer es ir a páginas como GoDaddy y ahí poner el dominio, el nombre de la marca que elegiste, para que nos revise si el dominio está disponible. Y de esta manera sea más fácil para tus futuros clientes encontrarte en internet. Paso número 3. Consigue todo para un buen embalaje. Nadie, nadie de las personas que compran en línea esperan recibir sus productos dañados o con algún golpe. Así que lo mejor será conseguir todo el material necesario para que los puedas enviar de manera segura y bien presentada antes de arrancar. Para ello existen proveedores como la página para paquetes.com donde te pueden vender desde bolsas, cajas, poliburbuja, material de empleo, etc. Aquí tú tienes que decidir entre dos opciones para saber qué es lo que necesitas para empaquetar. Bien sencillo, la ecuación es muy simple. Si vendes un producto que es frágil, tienes que priorizar seguridad antes que imagen. Es decir, no importa mucho si no se ve tan bonito el empaque. Lo importante es que vaya muy seguro. En cambio, si vendes un producto que no es frágil, ahí sí, tal vez no debes de priorizar tanto la seguridad. Puedes mandar tal vez una cajita o una bolsita, pero debes de priorizar que se vea bonito, que se vea estético. Paso número 4. Elige una plataforma para tu tienda que sea confiable y estable. Y es aquí donde te voy a dar el hack para que con menos de 50 dólares puedas conseguir esta plataforma por todo un año. Lo primero que debes de hacer es dar clic en el enlace que dice Tienda Nube que te dejo en la descripción de este video. Al dar clic ahí vas a tener un 25% de descuento. Y sí, de la plataforma que estamos hablando es Tienda Nube. Una vez que estés en la página de Tienda Nube, ve a la sección de planes y elige el plan básico. Pero en lugar de contratarlo para pagarlo mes a mes, vas a elegir el pago anual. Al tú hacer esto, Tienda Nube te estará dando otro 25% de descuento adicional al que yo te di. Con esto tu página va a costar por ahí menos de 40 dólares por todo un año de una plataforma completa y estable que te ayudará a levantar tu tienda en línea. Y ya con esto vas a poder empezar a personalizar tu tienda, para lo cual no te preocupes, no necesitan ser expertos ya que el menú de personalización es bastante intuitivo y fácil de seguir. Entonces en pocos pasos te aseguro que vas a poder tener tu tienda personalizada a tu gusto y funcional. Y con ello llegamos al paso número 5, con lo que te mencionaré dos bastiones súper importantes para que tu tienda en línea comience a funcionar muy bien y que los clientes se convenzan y te terminen comprando. El primero, tienes que tener una buena variedad de métodos de pago. Es decir, que los clientes puedan pagar con tarjeta, con PayPal, con aplazo, etc. ¿Dónde lo haces? Vas a entrar a tu tienda Nube, que pues ya compraste, vas a ir a la parte de configuración y después donde dice métodos de pago. Ahí te recomiendo activar la mayor cantidad de opciones que existen aquí disponibles, pues como te digo, para que los clientes que quieran comprar con alguna o con otra, pues las vean disponibles y se terminan de convencer y terminen comprándote. Lo segundo que es muy importante o el segundo bastión es tener opciones de envío. Igual aquí en la parte de configuración, nos vamos a la parte de envío y ahí tenemos que elegir buenos proveedores. Proveedores que nos den un buen precio para que le hagan llegar los productos en tiempo y de manera segura a nuestros clientes. Bueno, si deseas más contenido como este, te recomiendo suscribirte a mi canal y sobre todo agradeceré bastante si me puedes dejar un comentario en este video porque eso me ayudará a hacer que llegue a más personas. De antemano agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video. No me queda más que esperar que nos podamos ver en el siguiente, en la próxima semana. Así que hasta luego. ¡Suscríbete al canal!